Entre montañas, la lluvia y el sol Yo voy buscando tu calor Yo voy buscando tu risa, la brisa del mar Entre montañas, la lluvia y el sol Entre montañas, la lluvia y el sol Yo voy buscando tu calor Yo voy buscando tu risa, la brisa del mar Entre montañas, la lluvia y el sol Yo voy buscando tu calor 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 Entre montañas, la lluvia y el sol